En el 2024, realmente, olvídate de eso, de estar 10 horas haciendo llamadas para coordinar dos citas al día. Es verdad que es drenante mentalmente. En el 2024, si tú tienes un smartphone o tienes una computadora, no hay razón para que tú estés 10 horas haciendo llamadas para coordinar 20 citas. No es nada que realmente sea difícil. Es decir, hay un sistema que tengo ya diseñado. Entonces, si tú eres un agente que en este momento tú no estás teniendo los resultados que tú quisieras, si tú eres un agente que no tienes la compensación que tú quisieras, si tú eres un agente que realmente no estás teniendo los resultados que tú quisieras, dame una llamada al 407-346-5507. Yo te voy a ayudar a cómo llenar tu agenda de citas, cómo ser parte de mi equipo, cómo tú puedes convertir una función que para ti en este momento es frustrante porque estás 10 horas haciendo llamadas y no coordinas ni 5 citas al día. Ahora, un sistema en donde tú vas a llenar tu agenda de citas y vas a tener más tiempo para dedicárselo a actividades que van a hacer crecer tus negocios.